Gracias por estar aquí y por permitirme ser parte de este foro de transformación y futuro energético. Con este grupo tan especial me siento particularmente una persona que no vi al entrar. Encantado de verle, don Juan. Siempre. Este grupo tan selecto pues obviamente me siento distinguido de poderme dirigir a ustedes. Un saludo a los compañeros que están en el panel que estuvo ya dirigiéndose a ustedes, a los compañeros del panel que vendrán, a los paneles que vendrán a continuación, a todos ustedes, compañeros de la rama legislativa y de la rama ejecutiva. Les quiero agradecer que estén formando parte de este foro, puesto que trata de un tema de vital importancia. Por las pasadas décadas, el costo de energía ha sido tema central de discusión en torno a nuestro desarrollo económico. Este tema ha representado también uno de los mayores retos para la familia puertorriqueña, por la gran porción de sus ingresos que han tenido que destinar para el pago de la luz. Bajo la pasada administración, la corporación responsable de generar energía en el país sirvió como una gran piñata. El resultado lo estamos sintiendo todos. Gastos de sobre 100 millones de dólares en un gasoducto que no se construyó y que nunca debió siquiera concebirse. Líneas de crédito e intereses sobre mil millones que se esfumaron en asuntos tan mezquinos como bajar artificialmente la luz con un préstamo de cara a las elecciones. Proyectos negociados sin ningún análisis técnico. En fin, la autoridad era la joya de la corona y se la robaron. Por eso, lo que vimos en el pasado cuatrenio fue un alza consistente en el costo por kilovatio hora, habiendo estado a 21 centavos a finales del 2008, llegó a enero del 2013 a 30 centavos. Ese descalabro, esa irresponsabilidad, paró en enero del 2013. Desde el primer día, hemos estado dando pasos concretos y afirmativos para encaminar a Puerto Rico a lograr autonomía energética y bajar y estabilizar el costo de la luz. Para esto es necesaria una transformación profunda en la segunda corporación más antigua de Puerto Rico. Es necesaria una transformación profunda en la Autoridad de Energía Eléctrica. Nos proponemos devolver su sitial como agencia gestora de nuestra transformación socioeconómica, como lo hizo en la década que inició en el 1940, cuando recibió la encomienda y cumplió la encomienda de electrificar a Puerto Rico. Desde el 2012, anuncié que no iba a posponer la toma de decisiones en este tema tan fundamental para nuestro país. Si usted ve incluso los nombres de los actuales miembros de la Junta de Gobierno, verá que con los nombramientos nada más se nota que hemos tomado el toro por los cuernos. Hoy comienza a rendir cuenta de lo que hemos adelantado y hacia dónde nos dirigimos. La política energética que hoy les presento y que es objeto de discusión durante este foro se centra en cuatro acciones principales. Número uno, fomentar una nueva cultura de conservación y eficiencia energética. Número dos, promover la autonomía energética y desarrollar nuevas fuentes de energía renovable. Número tres, promover el uso de transporte colectivo. Y número cuatro, ofrecer un servicio más eficiente en la producción, distribución y costo de la energía eléctrica. Es una agenda amplia de energía para el país y esa agenda no sólo tiene que considerar las fuentes de producción, sino también la demanda de lo producido. Por esto, central en nuestra agenda es el reemplazo de equipos domésticos por unos que consuman menos energía y fomentar el uso de luminarias más eficientes y de equipos calificados Energy Star. La adquisición de calentadores solares y otras medidas de control de demanda. De igual forma, la integración de fuentes de energía renovable tiene que ser eje para la sostenibilidad de la autonomía energética. Y ya hemos tomado decisiones importantes para producir más electricidad con fuentes renovables. Dimos dirección a lo que no tenía dirección. Dimos estabilidad a lo que no tenía estabilidad. Donde había caos por la forma irresponsable con la que el gobierno en los pasados años había atendido sobre 60 contratos de energía renovable a gran escala. La manera en que fueron adjudicados esos contratos creó una incertidumbre muy dañina y puso en riesgo terrenos agrícolas y áreas ambientalmente sensitivas. Ahora le estamos dando paso a los buenos proyectos para encaminar a Puerto Rico a aumentar la generación de fuentes de energía renovable. Del actual 1% a lo que para finales del año que viene será 6%. Le estamos dando énfasis a la producción de energía solar a través de la instalación de sistemas fotovoltaicos en techos comenzando en las escuelas y en los edificios públicos. No obstante tenemos que extenderlo a todo el país con la ayuda de incentivos. De igual manera estaremos fomentando la instalación de sistemas de energía solar de hasta 25 kilovatios en techos residenciales y comerciales promoviendo así la generación distribuida. Nuestra política energética es integrada y abarcadora por lo que requiere además fomentar con firmeza el uso de transporte colectivo. Aumentar y modernizar la flota de vehículos de transporte colectivo integrar los distintos sistemas de transporte público ampliar e incentivar su uso con mayor fuerza y con mayor eficiencia. Todas las medidas son indispensables para reducir la dependencia del automóvil, reducir los tapones y promover movilidad más fácil en las ciudades. Para esto hemos encaminado el desarrollo del Tren de Caguas, proyecto que estuvo lamentablemente detenido por cuatro años y sin explicación coherente alguna, tren que permitirá acceso a un sistema de transporte público a cientos de miles de familias de la región este y central de Puerto Rico que ahora dependen del automóvil para acercarse al área metropolitana. Más aún, ese tren que conectará con el tren urbano permitirá que el tren urbano tenga un destino que vaya de algún lugar a algún lugar. Nuestra agenda que les he presentado a grosso modo y que sé que más ampliamente han discutido y seguirán discutiendo nos permitirá bajar el costo de luz más de lo que lo hemos hecho hasta ahora y de manera sostenida. podemos bajarlo en 20% para el 2015. Ya hemos comenzado lo que es necesario hacer para lograrlo. Las unidades 5 y 6 de Costa Sur dos de las más grandes del sistema ya producen energía con gas natural y estamos en proceso para lograr la conversión a gas natural de la central Aguirre. Con esas dos iniciativas, escuchen bien, esto nos permitirá bajar de alrededor de 70% donde estaba cuando yo llegué a la gobernación a 40% la dependencia del petróleo para producir energía eléctrica. por primera vez en la historia va a ser menos del 50% de nuestra producción energética con diésel. Esto también nos permitirá cumplir con la reglamentación federal y a la vez viabiliza la actualización de nuestra infraestructura para permitir la producción, mayor producción con energía renovable. esta agenda de transformación profunda en la gobernanza de la autoridad es clave para el desarrollo de Puerto Rico. la autoridad tiene gente muy capaz la junta de gobierno está ahora comprometida con el país no se dedica a agendas políticas ni a piñatas sus empleados están comprometidos con su país los integrantes de la autoridad son puertorriqueños y puertorriqueñas que quieren sacar a Puerto Rico adelante y me refiero a todos pero su ley la ley de la autoridad carece de un mandato claro sobre las funciones y esto tiene que terminar le daremos un mandato claro que provea la autoridad con dirección estratégica con un plan estratégico con metas definidas en la propia ley a corto a mediano y largo plazo con un marco que permita una rendición de cuentas claras y transparente la autoridad tiene que garantizar esa transparencia como primer paso para asegurarla voy a requerir que las reuniones de su junta de gobierno sean transmitidas en vivo por internet y se archiven como récord público gracias profesor el alumno deja ver bien está Figueroa Jaramillo lo suyo saludos también además todos los contratos deberán ser públicos y estar disponibles para que el país los vea a través del internet la autoridad deberá publicar cada mes en español y de manera sencilla información sobre su situación financiera el precio del servicio por tipo de combustible el costo del kilovatio hora de cada sector residencial comercial e industrial también incluirá los gastos operacionales y las distribuciones de la producción eléctrica por tipo de tecnología y fuente esta nueva autoridad de energía eléctrica en ella el análisis económico no será la única para establecer tarifas la autoridad deberá revisar cada dos años sus tarifas y con cada revisión dar un proceso de amplia participación que garantice acceso a la información que fundamenta las propuestas tarifas tendrá que demostrar que la tarifa propuesta apoya el objetivo de sostenibilidad energética a través de la producción con fuentes renovables con conservación y con eficiencia energética para mayor transparencia estableceremos una junta reguladora para que examine y se asegure que las propuestas tarifas reflejen los verdaderos costos de producción de transmitir y de distribuir la electricidad esa junta reguladora pasará a juicio sobre cada contrato de compra de energía a cualquier productor privado la transformación también incluye una reevaluación de todos los subsidios e incentivos que otorga la autoridad los que se mantengan estarán condicionados a un estricto cumplimiento con el fin social para el cual fueron concedidos el cargo de 11% el cargo de 11% que ahora la autoridad le cobra al cliente en la partida de compra de energía y combustible se reducirá y se redistribuirá de la siguiente forma 3% será una reducción directa a todos los clientes no subsidiados en la tarifa 2% nutrirá un fondo de estabilización para reducir el cargo a los clientes por la volatilidad de los precios del petróleo también servirá para apoyar los cambios que se necesiten para que más fuentes renovables se puedan conectar a la red para mejor manejo de la red y para proyectos de conservación de electricidad el restante 6% de ese 11% será para sufragar los costos de la contribución en lugar de impuestos que la autoridad le paga a los municipios y de cualquier otro subsidio que tenga un fin social justificado todo proyecto nuevo o de actualización en la red de distribución deberá tomar en consideración los requerimientos energéticos y la máxima integración posible de fuentes renovables la autoridad debe tener un nuevo modelo de negocios con menor dependencia que ahora en la venta de electricidad y más y variadas fuentes de ingresos convirtiéndose en el proveedor de otro tipo de servicios la autoridad tendrá que explicar el uso que ahora le da a su fibra óptica y tener un plan que aproveche al máximo esa infraestructura y el gobierno deberá evaluarse a sí mismo para evaluar la disposición del gobierno la voluntad del gobierno y la posibilidad contractual del gobierno para usar esa fibra para las comunicaciones del gobierno este es sólo uno de los servicios adicionales que la autoridad podrá proveer la puesta en marcha de esta agenda nos permitirá escuchen bien que en los 12 años contados a partir de enero pasado reduzcamos el costo de energía a por lo menos la mitad el 50% del valor que había en enero cuando llegué es decir que se abarata el costo de hacer negocio en Puerto Rico que la autoridad sea más eficiente que produzca energía más limpia más económica energía renovable combinada beneficio para la gente para las industrias para los que quieren echar para adelante este país resultado también tendremos un modelo de negocio energético a tono con la realidad de Puerto Rico donde los clientes sean la verdadera prioridad y donde se promueva la conservación y uso eficiente de la energía una cartera con suficiente diversidad que permita tener precios estables en la producción energética como pueden ver la dimensión de la transformación que estamos proponiendo es enorme es la más profunda en la historia de la autoridad de energía eléctrica y sobre todo sin atentar contra la propia corporación y sin atentar contra sus empleados necesitamos a todos colaborando para lograr esta nueva autoridad de energía eléctrica para devolverle a la autoridad la relevancia que tuvo es vital que el trabajo cuente con inclusión multisectorial como lo hemos estado haciendo a través de conversatorios de grupos focales y las recomendaciones que diversas organizaciones han hecho en informes que han compartido con el Consejo de Autonomía Energética hoy en este foro estamos para compartir este análisis y continuar con el proceso de diálogo que ya se inició de forma que podamos reforzar lo que tenemos que hacer aprovecho para agradecer a los miembros del Consejo de Autonomía Energética por la gran labor que han realizado en estos pasados meses señoras y señores compatriotas políticas energéticas que hemos adoptado por años han limitado el desarrollo económico y la creación de empleos que tanto necesita nuestro país lo que han logrado es drenar el país de recursos recursos que podríamos dedicar a fomentar producción generar empleos invertir más eficazmente en nuestra infraestructura de producción esas decisiones tomadas en el pasado afectan la capacidad de nuestro país para poder competir mejor globalmente y para asegurarnos una mejor calidad de vida esta agenda de energía que hemos puesto en marcha mira la situación con una visión amplia que examina el asunto desde todas sus distintas dimensiones plantea una visión integral teniendo como prioridad lo que la autoridad tiene que tener como prioridad la gente la gente no son clientes es gente que trabaja duro para poder pagar su factura futuro energético del país es nuestro proyecto nacional esta transformación para ser exitosa requiere un compromiso de nación un compromiso de pueblo requiere a todos que trabajemos para el desarrollo sostenible de Puerto Rico creando más empleo reduciendo el costo de vida y garantizando un mejor ambiente para nosotros para nuestros hijos y para la mayor cantidad de puertorriqueños esa que aún no ha nacido es hora de que enfrentemos con valentía esos asuntos complejos es hora que los enfrentemos de manera responsable es hora de que bajemos el precio de la luz más de lo que lo he bajado hasta ahora y para lograrlo cuento con ustedes muchas gracias aplausos aplausos gracias